¿Qué pedo raza? Nosotros somos Los Torregueros Mamones. Y hoy para todos ustedes, compadre, tremendo ribeye gratinado que vamos a armar. Por supuesto, con un acompañamiento de un guisito, compadre. Mamalón. Pimientos. Pimientos. Chalchicha. Chalchicha. Champiñones. Champiñones. Y mucho amor. Mucho amor, compadre. Oye, hay que decirle a la gente que, mira, estamos estrenando asador. Estrenando asador, ve nomás, qué chulada de mis compadres de pala asado. Sí, señor. Espectacular, güey. Oye, tallado personalizado, mamalón. Tallado a mano, compadre. No, con un chincel de ese tamaño. Como un labito, chico. Qué guapo quedaste, compadre. Aparte, compadre, mira nomás, eso es barba, chica. Te pareces, compadre. Igualito. Y tú, compadre, ¿qué te digo? No, hombre, chulada de cabrones. No, chulada de pelados, compadre. Qué bárbaro. Oye, compadre, pues vamos a empezar. Manos a la obra, compadre. ¿Qué parece, güey? Manos a la obra. Vamos a empezar, güey. Sí, hermanos. Digo, lo buenos. Lo primero que vamos a hacer, señores, va a ser... Tremendo ribeye, compadre. Chulada de ribeye. Chulada de ribeye. Chulada de ribeye. Qué chulada de ribeye. ¿Qué le vamos a poner, compadre? Nada, nada. Sal de grano máximo. Sal de grano nada más, compadre. Pimiento, es lo que tú quieres, pero puedes ponerle... Sal de grano nada más. Si quieres ponerle sal de grano, ponle sal de grano. Si te gusta el gusto sonador en especial, puedes ponerle un gusto sonador en especial. Vamos a usar un gusto sonador de los que tenemos ahí abajo. Ahorita les decimos cuál porque va a ser casi, casi sorpresa. Pero lo importante es que le pongas el que a ti se te antoje. O sea, hay quien dice que con sal de grano, hay quien dice que con su sonador. Si a ti te gusta con su sonador, ponle su sonador. Si te gusta con lemon pepper, ponle lemon pepper. Si te gusta picarte el culo, pues date placer. ¿Verdad, Michele? Es correcto. Cada quien hace de su culo un papelote y nosotros no somos quien para decirte que sí o que no. Entonces, déjenme traer un gusto sonador que le vamos a poner. Les voy a decir ahorita cuál, qué sabor y qué color y qué textura para que haya de este pedo un... ¿Qué te parece, compadre? Digo de dioses, ¿qué, compadre? Chile piquín ahumado. Me parece perfecto, compadre. Un toque de chile piquín ahumado va a estar de 100 o 200 puntos, compadre. Hombre, brutal, güey. Chile piquín ahumado, no me atañes más. En este caso el chile, pues, está ahí, obviamente. Sal, ¿verdad? Salecita, chile piquín ahumado. Le vamos a poner por los dos lados. Es correcto, compadre, nomás espérame tantito. Sí, 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 ponle ahí bien tupidito, compadre, que sepa así con madre. Casi empanizado, compadre. Casi empanizado, es correcto. Le damos una vueltecita, si te parece bien. Ya, espérame. Lo que voy a hacer es ponerlo acá, compadre. Y aquí, encima. Ahí le ponemos el otro lado. Ahí le vamos a poner, compadre. Qué chulada. Qué chuladona, compadre, la de la vecina, güey. Eso sí, compadre, la vecinita que tiene antojos. Es bien importante, compadre, decirle a la gente que se atrevan a probar, güey. Atrévanse a probar. En este caso es chile, pequeño, ahumado, que va a estar, compadre, espectacular. Ustedes compren, ustedes piden, ustedes hagan y deshagan con los asesoradores de su gusto. Claro, que si quiere uno chingón, próximamente se los vamos a tener aquí, compadre, para que ustedes no batallen absolutamente nada, güey. Es correcto, compadre. Vamos a darle el término que cada quien se lo antoje, compadre. Ahorita vamos viendo como chingado va avanzando. Es correcto, compadre. Porque vamos a partir en medias lunas la tradicional salchicha kirk, compadre. Tradicional salchicha kirk que va a ser guisada con unos pimentos que tenemos aquí, compadre, como ustedes pueden ver. Padre, pásamela si quieres. Y obviamente algo de cebolla, compadre. Algo de cebollita para que esté... Yo te rebano la salchicha, compadre. Allá tienes la tabla, compadre. Aquí tienes la tabla, estamos del otro lado. Lo voy a pasar a mi compadre, Charlie. La tradicional salchicha kirk en esta ocasión... Aquí en el pecho, compadre. Tradicional salchicha kirk sabor clásico. Clásica. La de todos los chingados carnes asadas, compadre. No podemos jugar con el producto de nuestros amigos de kirk. No deberíamos andar dándole vuelta. ¿Cuántas salchichas, compadre? Pues aviéntate unas tres, compadre. Y vamos viendo. ¿Cuatro, no? Cuatro, ponle. Medias lunas, compadre. Medias lunas salchicha kirk, compadre. Salchicha kirk. Oye, le quiero mandar un saludo a toda la gente de YouTube. Decirles que es un honor trabajar para ustedes. Suscríbase al pinche canal. Comente con su raza. Oye, güey, ¿ya viste el canal de estos vatos? No valen para pura chingada, pero síguelos porque dicen buenas cosas. Buenos tips de vez en cuando, güey. Aparte, vamos a empezar a subir nuevo contenido, güey. Sí. Hay que decirle a la gente que vamos a empezar a subir nuevo contenido aquí a YouTube. Dináme, güey. Cállate. Cállate. Una y mil chingaderas más. Pues ya está, compadre, la salchicha, compadre. Ahora va echándome la mano, compadre, con esta cebolla que te voy a poner. Claro que sí, compadre. Ahora me te paso la otra tabla. Es totalmente intrascendente, güey. Honestamente. Tú dime, compadre. Para que le guste, compadre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Para qué hace este pedo? Es un guisito, compadre. Es un guisito que le vamos a poner montado sobre el ribeye gratinado, compadre. Ah, entonces, Juliancitas. Juliancitas está especial, compadre. Pero así, este, finitas, compadre. Finitas como mi compadre, Chip. Finitas como el Chip. Si no, me la mamás lloro. Vamos a utilizar los pimientos, compadre, de tres colores. Y vamos a utilizar, ahorita el queso, pero eso va más adelante. Eso va más adelante. Si quieres aquí mismo, compadre, aquí puedo... Sí. Mira, porque no, está ahí, compadre. Ándale. Y dejar eso para presentación. Vamos a poner aquí lo que viene siendo la cebollita. De preferencia pongan adentro, no se nos pendejen como ya, ¿verdad? Sí, es correcto. Luego la cebolla anda ahí quedando el palo. Acuérdense las propiedades de la cebolla. Sirve para que te quedes con el pelo. Para que no te coma las uñas. Pétállate la cebolla en la mano, la verdad es que... Pura madre que te comen las uñas. Oye, hay un cagadar por todos lados, güey. Esperemos que, ojalá Dios quiera... Si usted está viendo esto en el 2022, sépase que el 2021, el 19 de marzo, había un desvergue con los incendios por todos lados. Esperemos que, ojalá, lloviera, compadre, para que se apague todo el pedo, porque se la están pelando. Saludo a todos los bomberos, que por cierto, una vez pasamos, compadre, ¿te acuerdas? Ahí estuvimos con ellos, güey. Ahí estuvimos echando unos tacos con los bomberos de Guadalupe, les mandamos un abrazo. Échame otro platito, compadre. Y esperemos que esté todo bien. Ahí te voy, compadre, con el plato. También tenemos aquí unos champi. Champiñones, compadre. ¿Aquí te gustan los hongos, o no? ¿Los qué? Los hongos. Alucinógenos. No, los hongos normales, compadre. Ah. Sí, compadre. También pueden ser los alucinógenos todos. En este sartén que tenemos aquí, que está grabando mi Beto de Oro, voy a poner aceitito, para empezar. Aceite, ¿cuánto aceite? El que tú creas necesario y suficiente. Y dejamos tantito para que se caliente. Y ya que se caliente, voy a agregar la cebolla y la salchicha. Y vamos trabajando este chingadito y eso que vamos a hacer, compadre, que va a estar 10 puntos, compadre. 10 puntos, 10 puntos. Comparito, ya pusimos aquí aceite. Voy a empezar a vaciar algo de cebolla. Puedes que esté bien caliente o puedes esperar a que se vaya calentando. No, pero ahí va. Se va a calentar. Se va a burgolear. Se va a burgoleando. Vamos a poner en este caso toda la cebolla. Aquí, con este pedo, compadre, tiene usted que saber. Sépase que es al gusto. Entonces, vamos a empezar con la cebolla. Dejamos tantito que se acitone y agregamos casi, casi inmediato, compadre, la salchicha. Así. Sí, casi inmediato, compadre. El chiste es que escucha un pinche ruedazo, compadre. No, la gente tiene que saber si estamos grabando en una cochera, compadre. Sí, compadre. Estamos en una cochera y hay gente trabajando aquí a un lado. Pues, dejenlos que trabajen, compadre. Dejen tu humilde, trabajadora, con ganas de sobresalir. Pues, hay que dejar que la gente haga su jala igual que nosotros, compadre. Vamos, vieron nomás. ¿Qué? ¿Cómo huele? Qué valor, compadre. Huele sabroso. Ahí va diciendo, compadre, ahí va diciendo. ¿La salchicha, compadre, qué? La salchicha, en un segundito, compadre. Uno. Creo que es buen momento para poner la salchicha. Si me pasas la salchicha y no precisamente por la cara, te lo agradecería. Claro, compadre, no, por la cara, no. Somos amigos, tenemos mucha confianza, pero nunca hemos llegado a esos extremos. No, no. Si fuera necesario, sería, pero no es necesario. ¿Para qué, verdad? O sea, ya si necesitas respiración, ríe a ta boca, pues ya. Pues podemos hacerlo. Pues digo, cuando uno es amigo y tiene confianza, aunque le pique la panza, no haces otra. Me equivoqué, ando inventando frases. Vamos a trabajar con este guisito. Seguimos mezclando, seguimos mezclando. Sin descuidar el corte, compadre. Sin descuidar el corte que estamos aquí viéndolo. Y acuérdense de esto, compadre. Ahorita que le pongamos los pimientos, vamos a dar un ligero toque de sazón, compadre. Para que todo vaya agarrando saborcito adicional, compadre. O sea, es un sabor adicional, como lo mencioné. Ni más ni menos sal de mar ahumada con chipotle, compadre. Los pimientos se acompañen y estén no tan crujientes, compadre. Porque a este vez no nos queremos tan crujientes. Vamos a ponerle, a ver, pimiento naranja. Entonces déjale que hagan todo para el total. Pimiento verde. Ahí se van viendo la combinación de colores, compadre. Ahorita que se aguade, compadre, ahí ya se reduce. Sí, exacto. Vamos a trabajar al límite, compadre. Como dijo aquel famoso poeta, que se desborde la maldita presa. Que se desborde la presa, compadre. Trabajemos al límite. Usted no dude de sus capacidades ni de las capacidades de sus sartenes. Entonces métele galleta, atázquenle. Y ya que tenemos esto aquí, bastante, bastante lleno, compadre. Vamos a ponerle. Le voy a dar la vuelta otra vez, super. Ya nomás, super. Ya nomás, qué chuladana, compadre. Ahí va diciembre. Vamos a utilizar sal de mar ahumada con chipotle, como decía mi compadre, Charlie. Aquí el punto va a ser darle un toque adicional al sabor que ya tiene, compadre. Ahí con eso vamos a dejarlo y vamos a darle vueltas. Y ya que esté todo bien dorado, bien sofreído, so frito, so fantástico, compadre. Le vamos a agregar champiñones, compadre. No todo a Fernando estresado, compadre. Sí, hombre, es que hay ruido. Santo Fernando sí estresado, molesto, güey. Sabemos y la gente sabe que hay ruido. Haces la de peor a los albañiles, no regresas, compadre, te matan a vergas. Sí, no, pero ahorita te pones el pinche planador que estás dando en los huevos, güey. Tú dirás si se lo haces de peor o no. Oye, como quiera, es bien importante, güey. Llevarla en paz con los vecinos, compadre. Claro, güey. Los huevos vecinos. Yo vivo en una colonia muy bonita, güey. Esas privadas de por acá, de colorines. Claro. En lo que los vecinos se enojan, compadre, porque pasa uno hecho madre en el carro, que otro ha servido, que la mesa directiva se robó dinero. Chingadito ese tipo, compadre. Y todos haciéndola de pedo, ¿no? Qué hueva, ¿verdad? Es correcto, compadre. Uno quiere estar feliz, uno quiere estar contento y no te dejan donde los vecinos tingadan. Pero bueno. Oye, ¿se ve bonito ese pedo? Se ve bonito. Creo que le falta un poquito más de sazonador para que se vea ahí sabroso. Esto me lo pones en cámara lenta, con unos soniditos así como de saxofón. Comparito, en cuanto al corte, güey, la raza nos ha preguntado, ¿qué onda, güey? Cuánto tiempo lo dejas, cada cuánto le das vuelta, qué onda con el sellado, etcétera, etcétera, etcétera. Es bien sencillo, güey. Un corte grueso, el primer paso es un sellado, ¿no? Sí, señor. Un sellado es a fuego alto, güey. Unos cinco minutos por lado, güey. ¿Cuál es la función del sellado? Pues que digamos que se haga una costrita en la parte de arriba y en la parte de abajo y esto hace que la sangre, o no la sangre, los líquidos que tiene la carne, güey. El jugo, compadre. El jugo no salga, güey. ¿Por qué? Porque se atrapa mediante las dos capitas de cocción que hiciste en el sellado, güey. Entonces la carne se va cocinando en sus propios jugos y esto nos da un mejor sabor. ¿Cada cuánto le das vuelta, güey? Pues depende tu asador, güey. Depende qué tan fuerte tienes el carbón, güey. Yo te recomiendo, güey, que si mira, por ejemplo, aquí estás viendo que sí tenemos una muy buena brasa. Después del sellado de cada cinco minutos le estamos dando unas tres, cuatro vueltas, güey. Cada, ¿qué te gusta? ¿Cuatro minutos? Cada cuatro minutos. Cada cuatro minutos unas tres vueltas. Depende cuál es el término que tú estás buscando también, güey. ¿Sí? Cuando sabes que ya estás y no tienes un, si tienes un termómetro, pues bueno, ya hay tablitas que te dicen a cuántos grados tiene que estar para que esté término medio, para que esté tres cuartos, para que esté bien cocido, güey. Este término azul, que nadie lo, bueno, muy poca gente lo cocina en término azul. Pero si eres más como, menos tecnológico, más rudimentario. Los dedos, compadre, ya sabes. ¿Los dedos? Sí. Así es. Dependiendo el tacto que tú tengas aquí con el dedo, güey, haces la prueba, pues de los dedos, güey, que es de esta forma, güey. Lo que tú vas a hacer es con tus dedos hacer este movimiento y con el tacto, esta parte de la base de tu dedo pulgar, con el dedo índice, es un término azul, compadre. Azul, compadre, término azul. Sí, en cuanto a la suavidad de aquí. Si tú puedes ver, mira la suavidad que yo hago esto. Está guajito. Básicamente es, bueno, aquí ya está un poquito más. Aquí digamos que vamos como en un término medio. Después, dedo medio, se endurece un poco, este es un término medio. Exacto. Después, dedo anular. Tres cuartitos. Tres cuartos, dedo meñique, está ya bien cocido, güey. Entonces, haciendo esta, obviamente es un tema aproximado. Sí, es un aproximado y aparte vas con la práctica perfeccionando ese pimentito, compadre. Sí, perfeccionando los correctos, güey. Oye, mientras seguimos con eso de este lado, vean además lo que se busca. Ya se está empezando a aguadar los pimentitos. Ya la cebolla también está con un color diferente, compadre. Cuando cambia de color la cebolla, quiere decir que ya está casi en su punto, compadre. Entonces, es un buen momento para agregar los champiñones, compadre. Porque los champiñones son vida. Déjale, déjamoslo sin ganas, compadre. Entonces, vamos a ponerle champiñones, estos también van a reducir el tamaño. Y ahorita vamos a darle vuelta. Acuérdense que se desborde la maldita presa. Olores de los sabores y de esta gran, gran comida que estamos preparando, compadre. Gran comida, de la mamá. Una muy buena comida, compadre. La comida del día, compadre. Aparte, 100% keto, güey. ¿Qué dicen? Del otro lado. Porque el ejercicio que quieres keto, pues usted no lo sabe. Y si no es keto, pues ya dije yo que es keto. Entonces, lo decreté. Y si lo decretamos, así va a ser. Ya que tenemos este corte aproximadamente en un término medio, güey. Entre medio y tres cuartos. Es algo así como, ¿qué te gusta, güey? Seis novenos. Cinco octavos. Una cosa así. Vamos a poner queso. ¿Queso, compadre? Aquí arriba. ¿Cuánto queso, compadre? Mucho queso. Mucho queso porque nunca es suficiente queso. Nunca es suficiente queso, compadre. En este caso es queso manchego ya en cuadritos, compadre. Para no batallar, compadre. Sí, para no batallar, hombre. Tú le puedes poner queso rallado, le puedes poner queso plais. Queso babas. Queso vaditas. Queso badón. Cubrirlo completo. Cubrirlo completo, que se vea bien gratinadito, compadre. Sí, mira. Como dijimos hace rato, compadre, con esa famosa frase célebre de aquel cabrón de Culiacán o de Hermosillo. ¿Cuál? Que se desborde la maldita presa. Ah, que se desborde la presa, compadre. Correcto. Pasar este refractario, compadre. De aquí para allá. De aquí para allá, es correcto. Exacto, compadre. Porque este guisito ya está casi en su punto, compadre. Casi en su punto. Déjame, le doy unas vueltecitas. Ah, bueno, le doy unas vueltecitas ahí, se me va a hacer el favor, compadre. A ver, compadre, todo sea hacer favores a la raza. Pero más, qué buen guiso, compadre, nos aventamos, eh. Es buenísimo, güey. No tenga miedo a experimentar, señor. Le quiero mandar un saludo muy especial, mire. ¿A quién, compadre? Al vato que está chingue y chingue, que quiere cuaresma, güey. Ah, ¿cómo no, compadre? Compadre, al chile a mí no me gusta ese pedo, güey. Pues sí, compadre, ¿cómo te digo? Por eso, güey. Ahí tenemos ya un video de un pulpo, compadre, para que lo... Sí, búsquenle, güey. Que lo veas. Ya, incluso mojarras no va. No, mojarras no, pero ahora sí somos buenas, compadre. Sí, pues, no es que no queramos, güey, pero es que el chile no queremos. Sí, el chile no se nos ha antojado, compadre. Pues no es por ser mamón, pero así es por ser mamón. Como no se nos ha antojado, pues nos ha salido Pencil, pero un día esto... Una disculpa, compadre, si quieres dejarnos de seguir adelante, güey. No pasa nada. Mira nomás, compadre. Chulada, compadre, chulada. Échame la palita para no echar a perder aquí el pedito. Mira nomás. ¿Tú dirás, compadre? Opa, gangnam style. Obviamente con su respectivo guisito. Ya nada más. Aquí lo voy a poner y de aquí, y de aquí llevamos para allá. ¿Quién te pegó? Yo me caí, compadre. Oh, qué chulada estás armando, compadre. Mira nada más. Mira, güey. Champiñones, pimientos, cebollitas, salchicha para asar. Mira nada más. Chulada, compadre. ¿Qué te parece si le ponemos así arriba, compadre? Me parece perfecto, compadre. Esa es la idea. Montado sobre eso. Que se desborde la presa, compadre. Mira nomás, qué chulada, compadre. ¿Cómo lo ves, mi Beto? Mira nomás, compadre. Qué chulada, compadre. Es hora de partir un pedacito. Voy a partir, compadre. Aquí sin miedo. No pasa nada. Al cabo, esto debe tener filo para sentar para arriba. Mira nomás. Mira nomás, compadre. Qué chulo término, compadre. Qué perro le pones, güey. Qué chulo término. Qué chulo cortecito, compadre. Yo voy a probar, compadre. Pues vamos a probarlo, compadre. Mientras tanto, güey. Yo quiero invitar a la gente, compadre. Mientras tú pruebas, a que se suscriban. A que comenten. A que compartan. Y a que nos digan todo lo que quieran ver ustedes en este, su canal. Díganle a sus amigos que se metan. Que vean. Entiendan. Compartan. Traten de hacer en su casa. Y sobre todo, no pidan más recetas de cuaresma. Porque no las vamos a hacer. Le decimos a ese cabrón. Que no, no se crean. Vamos a hacer una de cuaresma en estos días. Pero las tengan pendientes de lo que vamos a estar subiendo. Viene nuevo contenido. Vienen más recetas. Vienen nuevas ideas. Viene más carnita con. Vienen canciones. Viene todo, compadre. Todo. Y bueno, compadre. No queda nada más que decir, compadre. Madre santa, güey. ¿Qué tal quedó, compadre? Que esta receta quedó muy mamona.